¿Qué es el curso de Aris Navarra? Los carriles bici de por allí, pero pronto eso se nos quedó casi pequeño porque eran circuitos pequeños, en media hora los acabábamos, entonces queríamos un poquito más. Entonces empezamos a oír dónde patinaba la gente y nos fuimos al polígono de Jundiz, a la parte nueva, al otro lado de la Nacional 1 y el pueblo de Margarita. Ahí estaba toda la zona del polígono que se podía andar por las calles, muy poco tráfico, pero andabas por la calle, por el asfalto. Entonces, claro, luego empezó también la Archaina, que no se podía andar por allí con toda lógica. O sea, es un sitio peligroso, puede venir tráfico. Entonces, poco a poco fuimos intentando buscar otra cosa distinta. Nos fuimos luego a la avenida El Zadorra, que hay un carril bici que va desde Gamarra hasta Goveo. Son, me parece, cuatro kilómetros o algo así. Entonces, bueno, pues andábamos ahí, ida y vuelta y tal. También queríamos un poco más, porque ahí al final te aburres haciendo siempre el mismo recorrido. Queríamos hacer la Vuelta a Vitoria. Entonces, empezamos a unir carriles bici por un lado, por otro. Pero tenías que usar aceras, que claro, ya te metías en donde estaban las personas. Entonces, ya empiezas a molestar y es ya peligroso bajar aceras, subir aceras y tal. Y, bueno, pero conseguimos dar la Vuelta a Vitoria y es un circuito muy bonito. Son unos 19 kilómetros o así en patines. Está muy bien, pero vimos que hay zonas que se podían mejorar, que con un poco de adecuarlo se podía mejorar. Entonces, con esta propuesta que hicisteis de mejorar Vitoria, vimos una oportunidad de poder hacer algo. Vamos a ver cómo. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Pues eso, el estado de los carriles bici y la mejora del pavimento. Aquí pusimos entre tramos, pero bueno, en la propuesta principal eran dos tramos. Entonces, ahora esos tramos están en material en todo uno, está en material suelto y ahí no se puede patinar. Para las bicis está bien, pero si ahí se podría echar una capita de aglomerado, de aglomerado de asfalto de carretera, pues sería usable para bicicletas y para patines sin ningún problema. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Pues es las dos zonas que queríamos unir. Una es la zona del río Alegría, que es cercano a Durana, y unirlo con el carril bici que va de Durana a Landa. Sería lo que era antiguamente el campo de motocross de Scalmendi. Entonces, allí hay dos carreteras, bueno, dos calles de carril bici, y entonces uno de los dos se podría asfaltar, son 300 y pico metros, y que luego lo vemos, y entonces sería excelente porque uniríamos dos carriles. Entonces, se podría ir desde Salburúa, por detrás del Buesa, a salir prácticamente a Durana, y luego de allí unir con el carril bici que viene de Landa y entraríamos hasta el bulevar. Luego, por el bulevar, cogeríamos otra vez hasta la avenida del Zadorra. Y otro es el de Aligobeo. En Aligobeo, cuando acabas la avenida del Zadorra, llegas a Aligobeo y allí también, que hay que hacer una bajada por debajo del puente del Zadorra, entonces sería unirlo por donde está la Mercedes y al que está en Zabalgana, otro carril bici que hay en Zabalgana. Entonces, ahí son, creo que son 900 metros lo que habría que asfaltar, y entonces saldríamos ahí fuera de Vitoria. Bueno, luego este es otro que sería para otra vez. Luego, mejorar el estado del firme en varias zonas. En varias zonas los carriles bicis están muy deteriorados. Entonces, bueno, sería el repasar esas zonas y volverlas a asfaltar o repararlas de alguna forma. ¿Cómo queremos que se haga? Pues queremos que se haga simplemente con aglomerado asfáltico. Creo que es suficiente para patinar y entonces se quedaría como un videgorri. Hombre, lo bonito sería aglomerado asfalto rojo, que sería como los videgorris para poder usarlo, luego pintarlo y ya estaría. ¿Cuándo queremos que se haga? Pues cuando las condiciones climatológicas sean las adecuadas para hacer ese tipo de trabajo. O sea, tampoco queremos que sea una cosa que sea ya. Preferimos que se haga bien, en buenas condiciones, para que sea más duradero. Bueno, ¿dónde queremos? Bueno, pues lo que he dicho antes. Sería nuevo en la zona de Escalmendi y nuevo en la zona de Alicris, Pijana o Veo. Luego, la tercera es la zona de Armentia, eso sería para otra próxima vez. Y luego las mejoras serían en la zona de Armentia, en la zona hacia Olarizú, también se queda ahí que está el asfalto del carril bici y está bastante jorobado. Entonces, ahí serían las zonas más importantes de objetivos de la propuesta. Pues crear una red, crear un carril que se pueda para hacer más largo, hacer recorridos y entonces sería más, no sé, más usable. Es que ahora, por ejemplo, ves gente que sale a patinar, que al final se tiene que meter en las calles, va por las aceras y de esta forma se podría crear un itinerario, un itinerario que no molestas a las personas en las calles y creo que sería bastante más seguro para todos, para los peatones y para los patinadores. Las consecuencias positivas, pues lo que he dicho, más seguridad, que la gente tenga otra posibilidad de hacer otro deporte y es una cosa que se beneficiaría tanto patinadores como ciclistas y corredores. Entonces, luego, aquí tenemos el mapa de cómo lo tendríamos organizado. En la línea azul es el recorrido actual que hacemos ahora, que damos la vuelta a Vitoria, pero nos tenemos que meter por muchas calles peatonales y cosas así. Las zonas rojas tenemos la zona de áligo veo, que esta sería la que se aumentaría y en el cuadradito este sería la zona donde habría que trabajar, que sería esto. En esta zona sería donde habría que actuar. Entonces, aquí, a ver, ahora, no se puede abrir, me dice. Bueno, aquí habría un vídeo que está grabado en vídeo, esta zona de cómo está ahora. Pero bueno, yo creo que viéndola en mapa está bastante claro. En la zona de Escalmendi, pues también la actuación sería de 330 metros, nada más, y uniría esto, el carril bici que hemos dicho, del río, que va por al lado del río, con el que viene de Landa. Con el que viene de Landa. Y creo que eso es todo.